Cuando Dios nos el cambio Operado mi ser Viviendo a mi vida el Señor Hay a mi alma una paz Que hacía más tener La paz que me trajo tu amor El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida Que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Soy feliz con la vida Que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Gracias Señor Por haber rescatado mi vida En la mano del enemigo Señor Ahora Padre Cada día Es claro tu nombre Mi gloria Oh Dios Ya no voy por la senda Que el mal me trazó Yo solo Tengo un treco Cuando el vino a mi corazón Mis errores pasados Jesús los borró Cuando el vino a mi corazón Él 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 vino a mi corazón Con la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Cuando el vino a mi corazón Como siempre A ritmo de mi banda Redimidos de Jehová Redimidos de Jehová Adorando El Dios vivo Él vino a mi corazón Y mi vino a mi corazón Toca yendo a mi corazón Qué festao